Quiero seguir escuchándote. Ya vete de aquí, por favor, Ana Silvia. Espera. Todavía no termino. No pides que estás en mi casa, ¿eh? ¿Y vas a llamar a los sirvientes para que me echen? No, no. Me daría mucha vergüenza. Ni siquiera eso te mereces. Yo sola te echaré de aquí. ¡Vamos! ¡Vete! ¡Largo de aquí! Y voy a pedirte un favor, Ana Silvia. No vuelvas a poner un pie en esta casa. Porque la próxima vez no seré tan tolerante. ¿Qué vas a matarme? Por salvar a Carlos de tus intrigas y de tu maldad, sería capaz de hacerlo. ¡Vamos! ¡Fuero de mi casa! ¡Vete! Eso no borrará lo que ha hecho Carlos. Se ha burlado de ti. Se ha aprovechado de ti. Solo pensaba en quitarte tu dinero. Bueno, el dinero de Hernán. Pasaba por aquí. Espera, no molestas. Carlos iba a matarme, Natalia. ¿Pero por qué, Carlos? ¿Te has vuelto loco? Gracias a Dios que llegaste. Me estaba amenazando. Despidió a la sirvienta para estar a solas conmigo. Dios mío, quería matarme. Bueno, ¿pero qué les pasa a ustedes dos? Que te lo cuente ella. ¿Cómo te sientes, Isadora? Ay, mejor. ¿Y tú qué haces aquí? Laticando con Isadora. ¿Qué tiene de extraño? ¿Y tu hija se fue? No, no. Pues yo vengo de casa de Ana Silvia. Carlos llamó y viene para acá. ¿Para qué? Estaba como loco. Si no es por mí, hubiera matado a Ana Silvia. ¿Carlos? Sí. Trató de matarla. Yo no sé cómo Ana Silvia no llamó a la policía. ¿Qué tiene de extraño? ¿Qué tiene de extraño? ¿Qué tiene de extraño? ¿Qué tiene de extraño? ¿Qué tiene de extraño?